Llega Canales, llega Moura, llega... Y hay otro mexicano... Llegan los seleccionados y con esos rayados... Oye, espérate, espérate, te voy a decir una cosa... No quieren dejar nada... ¿Algún si los seleccionados son un equipazo de Monterrey, compadre, si los seleccionados... Pues dijo, está lo que no... ¿Entonces por qué dices, le hace mucha falta? No, señor... No es que no hacen falta, pero ya con el equipo se va, es superior... Sí, pero como quiera tiene un buen equipo... Se van a tener ir a Europa, ya ven en la Liga, la Copa y todo... Y una vez, vale o no vale la Liga... Ahí está, y una vez... Y va a ser un escalón muy bueno, va a ser una buena visión... Para lo que venga y pueda entrar Libertadores... Tanto equipos de la Liga MX como de Estados Unidos... Va a ser un buen escalón... Sí vale, el hecho... Sí vale, el objetivo va a ser ganar esa y luego irnos a la final final... Otra vez a la final y ir por la final... Porque hay otros que van 10 veces y nada, me lo sacan de una patada... ¿Y de qué sirvió que fuera el fútbol? ¿Cómo de qué sirvió? Si llegaste a la final... No llegaste ni a la media cancha, compadre... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No llegamos a la media cancha... ¿Para eso fuiste? Oye, vas y te enfrentas en la final a Bayern... ¿No estás hablando de...? ¿Pero qué hiciste? Clubes topas del... Pero nomás a veces... No sabes ni dónde estaba el fútbol... Pero no jugaste... Ni jugaste con él, hombre... ¿Todo se derramé de cancha para atrás? ¿Para eso querían llegar a la final? Oye, ahí llegaste a la final, tienes que aprovechar... ¡Ajuega! ¡Lúcete! 1 a 0... ¿Cuántas veces tuviste? Oye, pero tú 10 veces y no has llegado a la final... 10 veces... Yo creo que es importantísimo que los equipos regios sigan siendo protagonistas... Y sigan participando en el Mundial de Clubes... Yo creo que eso es muy importante... Yo creo que la actuación de Monterrey cuando quedó en tercer lugar contra... 2019... Contra Liverpool fue... Contra Liverpool dio un gran partido... Grandísimo partido... Tigres hizo lo que tenía que hacer porque no se iba a abrir contra el Bayern Múnich... Tenía que hacer algo... Pero no hizo nada que eso... Buscar una... Y tuvo una... Tuvo una... Y bueno... No se pudo... Pero iba a ser muy difícil enfrentar con un poderío... Yo creo que Tigres fue muy inteligente... Hay que ubicar nuestro fútbol... No, no, no... Contra él no le tuvo miedo... Contra él no le tuvo miedo... Llegaste... Le hiciste jugar... Pero te metieron los titulares... Pero no le tuvo miedo... Pero no le tuvo miedo... Se acabó... Te quería... No le tuvo miedo... No le tuvo miedo... El gran figura fue el que usted vio en el Liverpool... Imagínate... Es el único equipo... Es el único equipo mexicano... No sé si es el único que ha llegado a la final del Mundial de Clubes... El único equipo mexicano que ha llegado a la final del Mundial de Clubes... Ya eso es muy significativo... ¿Qué tenemos que hacer? Pues trabajar en fuerzas básicas... Seguir trabajando con más gente para poder llegar... Traer figuras... Y traer figuras... Porque es de clubes... Y Tigres tiene figuras... Y Monterrey tiene figuras... Creo que lo que hicieron... Eso le va a dar envidia total a todo el país... Les dio envidia total de que Tigres llegara a la final... Monterrey ha llegado muchas veces... Que siga haciéndolo y que siguen intentando que vayan por la Leeds Cup... Claro... Y no nada más Tigres y Monterrey... Que vaya Cruz Azul... Que vaya América... Que vayan todos... ¿Todo me acuerdo? ¿Entonces va a ser o no va a ser pretemporada? Sí, sí, sí va a ser pretemporada... Pero la pretemporada... Realmente no importan mucho los resultados... No, es que... Acá sí... Y claro, porque es un torneo oficial... Pero te digo... Monterrey lo toma como pretemporada... Pero no quiere decir que lo va a tirar a la basura... Con el puro planteamiento... Y con Monterrey plantarse en la cancha... Es el favorito de esta liga... O sea, es que... Pero es que eso... Bueno, al menos yo lo tengo como valor entendido... Es que es para quemar minutos... O sea, vas a hacer minutos... Sí, no, claro... Es que... La verdad... Sin canales hicimos 40 puntos... Es lo que está hablando... O sea, es un gran equipo... Es un buen plantel... Como futbolistas tiene un buen plantel... Obviamente se viene a mejorar lo que ya se tiene... Canales estamos hablando de otro nivel... Pero... Repetimos... Y hay que decirlo como es... Es bomba... Es un gran refuerzo... Es un gran trabajo directiva... Pero si aquí viene... Y se tiende a la cama... Y hace ridículo... Como lo hizo Florian Tuván... ¿Para qué lo queremos? ¿Me explico? Aguas... Aguas... La apuesta es muy buena... La apuesta es muy buena... Pero es muy riesgosa... Claro... Es muy riesgosa como todo... La apuesta de Florian... Si viene a hacer lo que hizo Florian... Pues mejor... La apuesta de Florian... Nadie puede decir... Que fue mala... La apuesta de Florian... Nadie... Y reto a cualquiera que me diga... Fue mala... No, maestro... Simplemente no... Están tiradas... No pudo... 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 Alejandro... No me vayas a decir... Que quieres a Aqueloba de regreso... A Aqueloba... Oye... A Aqueloba... Robert de piño... Robert Tome... A Urreta Vizcaya... A Urreta Vizcaya... Con el diablo escalofríos... ¡Ay! Parecía la noche de Halloween... Oye... Es que han venido jugadores... Que el puro renombre... Dicen... Ese va a ser bueno con Monterrey... Y no hace nada... A los dos equipos... Hoy tienes tú a Maxi Mesa... Incrustado en tu... Y todo el mundo le aplaude a Maxi Mesa... Presionan más al Ponchito... Que a Maxi Mesa... Y Maxi Mesa... Dime... Qué destacable puedes decir... Sabes de qué este cuate agarró... Esta temporada... El problema es la etiqueta... Vino muy caro... Y trae la etiqueta aquí... Entonces este también puede ser... En su momento era seleccionado argentino... Se venía muy bien... Acuérdate... Acuérdate... Que canales... Canales viene del Real Betis... Un equipo de media tabla... Que nunca ha sobrepasado... A veces la Copa... A veces... Pero Betis... Siempre será... Oye... Acuérdate del Coto Sierra... ¿Te acuerdas del Coto Sierra? Venía a romper... Y no pudo... No pudo aquí... Es clima... Es muchas cosas... Aquí han venido jugadores... Cardona... Vino aquí... Cardona... Y Cardona... Pues en... En más de dos meses... Destellos... Destellos... No, de ustedes... Un Rossi que vino que no... Tú andas rozado... Por estar sentado ahí... Con la patrota que tienes... Metí... Metí... Metí en el Rossi... Le metí en cuatro... Le metí en cuatro... En un clásico... Le metimos cuatro... Le metí en cuatro... Le metí en cuatro... Le metí en cuatro... Le metí en cuatro...